Ahora comprendo, ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo en algún momento se escapa De todo sentido, de toda noción No sé ni cómo leer este mapa que me da pistas de lo que soy Abre tus ojos a la posibilidad, no te dejes derrotar por la tristeza Olvida el pasado, limas perezas, lucha por tu libertad No puedes negar esta llama que despierto en tu corazón No puedes negar esta llama que despierto en tu corazón